Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Isela Carvillo Canseco. Actualmente me desempeño como directora para la atención a víctimas de violaciones a derechos humanos en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. El día de hoy les voy a hablar del RENAVI, lo que es el Registro Nacional de Atención a Víctimas. Es un mecanismo administrativo y técnico que se desarrolla para documentar los procesos de ingreso, la recepción de las víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito. Su fundamento está en la Ley General de Víctimas, específicamente en el artículo 96. Este RENAVI constituye un elemento fundamental para garantizar a cada una de las víctimas a gozar de sus derechos, como lo es el acceso a la justicia, las medidas de reparación, la actividad y la atención oportuna y eficaz para ponderar los derechos que les fueron vulnerados y, como consecuencia, la restitución de los mismos. El registro o RENAVI, como se le conoce, está a cargo de la unidad administrativa, que resguardará la identidad de cada una de las personas en situación de víctimas, los datos de ella y únicamente gozarán para el registro en circunstancias de orden federal. Tan es así que cada uno de los estados o entidad federativa gozará y tendrá la obligatoriedad de cumplir con el registro estatal, mismo que será parte de la plataforma del Registro Nacional de Atención a Víctimas y es importante destacar que todo este registro, resguardo de identidad, datos personales de cada una de las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias.